History estrena El Peregrino, de la mano con el periodista y documentalista chileno Jorge Zaid. Diez episodios en los que viaja alrededor del mundo en búsqueda de las peregrinaciones religiosas más grandes del planeta, para explorar y descubrir los lugares más sagrados. De Sudamérica hasta Asia, en cada destino encuentra una cultura y en cada creencia una historia. Un increíble viaje por los misteriosos caminos que recorren millones de personas motivadas por sus distintas creencias, las que muchas veces generan verdaderas pasiones que movilizan a grandes masas. Cada episodio de 45 minutos mostrará a la audiencia cómo viven la espiritualidad, los ritos y tradiciones que van desde lo místico pasando por el New Age y pasiones más terrenales como el fútbol. Todas creencias que desatan el fervor de millones de personas alrededor del mundo, generando grandes civilizaciones y aglomeraciones, todas con un mismo fin. Podrán disfrutar de esta gran producción cada viernes a partir del 7 de abril a las 10 y 55 de la noche. Y recuerden que también podrán encontrarlo a través de History Play en la página web o en la app, para que maratoneen lo mejor de History, A&E y Lifetime. Sígueme para más recomendados porque Maritz Arisa te lo garantiza. Somos afortunados de tener esta profesión, somos afortunados de poder llegar a tantos lugares y sobre todo de darle voz muchas veces a los que no tienen voz, a los que son completamente desconocidos. Así que va más por ahí un tremendo agradecimiento que yo creo interpreto a mis otros colegas con esta reflexión. ¡Acompáñenme en este viaje mágico por el gigante y deslumbrante Brasil! ¡El movimiento hippie o el New Age! Mi visa y la gente se reconectan. Se dan cuenta que no hay frontera entre las culturas. ¡Acompáñenme a conocer el símbolo de este gran movimiento! Hoy día yo noto aspiraciones materiales, tengo muy pocas, y eso ha sido una de las grandes enseñanzas. Es decir, la verdad que me cuesta pensarlo o decírselo, pero no me interesan los bienes materiales. Un auto, agrandar mi departamento, sino que es el contacto con la gente. Estoy ansioso por volver a estar en estos templos budistas, a estar en contacto con los animales en África. Tengo un amigo que está justamente por allá, con esta gente tan mala que son los poachers, estos que matan a los animales. Y en general, las historias son muy parecidas en cuanto a su narrativa. Siempre tratamos de conectar. Cuando me falta, porque el país no me lo da, me trato de abrir a un segundo país. Y hago la historia con dos países, a veces con tres, como en el caso de uno de los episodios que vamos a ver ahora, en que usamos Suecia para contar una cosa ecológica, Finlandia para contar a Papá Noel, a Santa Claus, Estonia para contar lo que son las ciudades medievales y cómo las ciudades medievales organizan estos mercados navideños. Entonces, hay situaciones en las cuales las hacemos en un país o solamente en un área. Por ejemplo, ahora con las tribus en Etiopía, habían ocho tribus. No las podía meter en una historia, eran demasiado interesantes las historias. Por lo tanto, me veo obligado a abrir dos capítulos para poner en un capítulo cuatro o cinco tribus y en otro meter tres, por ejemplo. Es así como se va estructurando esta historia. Muchas veces no sabemos tampoco. Yo jamás pensé que en seis días con Harold íbamos a poder hacer Arabia Saudita. Y ahora, Claudio y mi equipo acá, porque hay que saber reconocer que yo soy el que viaja. Pero hay un equipo detrás, importantísimo, dirigido por Gustavo Silva como editor, con otros tres editores más. Y entre ellos se comunica muchísimo Claudio, el que crea los guiones. Por lo tanto, muchas veces con ellos nos damos cuenta, oye, ¿hay material para terminar esta historia? O vamos a tener que agregarle otro pedacito, y ese pedacito a lo mejor hacerlo en otro país o donde estemos. Bueno, es así. Es un storytelling, como comentaba al principio César, muy bien. Miguel, que le dio importancia a quien es el que cuenta esta historia. Y hemos tenido que ir aprendiendo a hacerlo. Hoy día yo diría que ya lo hago más casi de memoria. Hoy día, hasta gettinamos nuestras casas. Hoy día, ¿verdad? Hoy día, elío de las que estas terminHola sin afirmar, te encuentras a la mitad de la imagen. Hoy día, desde el fin de con porcarita, ¡ Nove ciudad! Hoy día, ¿verdad? El finito, ¿verdad?